Y le avisó a los abogos, mire, que testimonio falso tiene que ir preso, y ahí fue cuando lo sacaron. Y yo le dije dónde estaba, lo tenían raptado. ¿Pero de quién estás hablando que dio testimonio falso? ¿Julio López? Muy armado. ¿Para vos fue falso el testimonio de él? Yo no lo estoy defendiendo de Chocolato, un hijo de puta de décimo. El peor hijo de puta que haya en la vida, quizás. Pero bueno, yo lo ubiqué donde estaba raptado. Y se lo dipandé de decir al gobierno, a través de gente amiga mía. Le dije en dónde estaba raptado y le dije una cantidad de información. Y no nos dieron bola. Y un tiempo después, un día hablé por teléfono con esta persona amiga mía, que es muy amiga de Kirchner, de los Kirchner, de él. Era muy, muy amiga de Kirchner, no de ella. Y que fue la persona que le dije, mirá, para mí pasa esto, 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 esto y esto. Y se llevó todo el informe. ¿Vos seguís yendo al locutorio ese que está cerca de Radio Mitre? No está más. ¿El de Radio Mitre no está más? No. Bueno, la cuestión es que... No nos dieron bola lo que yo les mandé decir. Yo soy vidente. Yo soy una disciplina muy extrema de meditación. Vos me habías dicho que estabas posicionado políticamente con una mirada liberalista. Liberal patrio. Recupero la raíz, estoy en contra del capitalismo. Bueno, la señora del locutorio sabía que a mí me habían robado evidencia y una computadora y que por eso yo iba al locutorio. Yo iba a trabajar al locutorio porque dejé de ir ahí. Yo le di una cantidad de información que había percibido. Yo percibí que estaba en Magdalena. Le di un montón de información y no nos hicieron caso. Pasaron tipo nueve o diez meses y un día llegué a casa. Tipo seis de la tarde, puse a la tele por poner, viste, cuando entras en tu casa y puse a la tele, ¿no? Y estaba Silvestre, el de A Dos Voces, en un programa que tenía él solo a la tarde, contando que había estado en Magdalena. Inclusive salió en el Clarín. Que había estado en Magdalena y que habían distraído, que había ido a la policía y le habían distraído el rastro a los perros. Que un tipo de ahí de Magdalena distrajo el rastro a los perros. Lo entretuvo, le dio mate, lo hizo esperar, que yo ahí lo hizo perder el rastro a los perros. A mí no me parece armada ni falsa, perdón, no la interrupción, pero a mí no me parece armada ni falsa la declaración de Julio. Yo no dije que no sea culpable, Eche Colás. Lo que digo que estaba muy armada y que el juez le avisó a los abogados. Tenga cuidado que si este... Es raro que los servicios de seguridad que... Pará, ¿por qué no me dejás terminar de contarte? Le dije todo eso porque yo percibo. Entonces se rieron un poco menos. Bueno, digo así. Están en una ciudad así, 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 todo. Eso al principio. Ni bien lo habían raptado que se podía... Porque yo creo que una persona se puede equivocar. Pero tiene derecho a juicio y no a pasar lo que le pasó a él. Aunque haya... Lo que le hicieron. No es que le pasó lo que le hicieron. Lo que le hicieron, bueno, sí. Aunque haya exagerado la declaración, que la haya forzado un poco, no estoy defendiendo a Eche Colás. Me parece que es indefendible, ¿no? Es repugnante. Pero olvídate. Haya hecho lo que haya hecho. Si él se equivocó, habló de más. La declaración no era lo natural que tenía que ser, lo que fuera. Mira, no tienen por qué raptar. Bueno, no le dieron bola. No le dieron bola. Pasaron... Ocho o nueve meses. Llego a casa, pongo el programa y dicen... Oye, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿No? Muy poquito. Lo de la ruta. Muy poquito. Algo salió, pero no porque era... Fue en... Si lo busco por apellido, ¿lo encuentro? Nunca lo busqué. ¿Tiene tu mismo apellido? Lógicamente, Alberto Taboada. ¿Alberto? Taboada. ¿Taboada? Sí. Bueno, la cuestión es que... ¿Por qué decís eso? Y lo que me estás contando y me decís que... No, pero esa parte del tema. El tema fue un accidente muy extraño, pero fue accidente, accidente. No, 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 no.